Música Aunque el proceso aún no ha terminado, el gobernador del Atlántico confirmó que la administración departamental ganó una jugosa demanda a la empresa Bavaria. Existe la posibilidad de que, digamos lo que hemos leído hasta ahora es que digamos se ganó esa demanda, que es una demanda muy importante para el departamento, pero vamos a esperar a que salga el fallo para poder darla a conocer. Indicó Segebre que estos recursos serían invertidos en viviendas para los más pobres y vías. Yo tengo la posibilidad de tener algún dinero, solo tengo digamos dos prioridades, vivienda y vías, que son, pero sobre todo viviendas. Aseguró que ahora toca esperar que culmine el proceso. Dijo que hay más procesos como este en su fase final y con alta probabilidad de que la gobernación las gane. Tener canales de comunicación inmediatos y programas de socialización es lo que pide Camacola a las diferentes firmas constructoras para evitar inconvenientes con los vecinos a la hora de ejecutar sus proyectos. Es innegable que una obra no genere impactos, digamos hay incomodidades para los vecinos. Lo importante y lo recomendable es que haya un proceso de digamos una comunicación muy fluida, que haya un proceso de socialización en el que se genere confianza entre ambas partes y el proceso constructivo pueda desarrollarse de la forma más armónica posible. Insiste en que al ser barranquilla de una ciudad dinámica en el tema de la construcción se deben cumplir a cabalidad las normas. Que haya una digamos una protección de la obra, se utilizan mallas, también se exigen digamos organizar o delinear el paso de los peatones. También hay unas limitaciones en materia de carga y descarga de materiales. Abuchaybe hizo un llamado a la ciudadanía en caso de presentarse inconvenientes a instaurar las quejas ante las curadurías. De acuerdo a lo señalado por el miembro de la Duma, Carmen Arevalo debería renunciar a su cargo como directora del Fondo de Adaptación. A mi juicio la doctora Carmen Arevalo, si quiere tanto el departamento del Atlántico como Costeña que es, debe dar un paso al costado. Si no tiene manejo de los recursos del Fondo de Adaptación, retírese para que no quede ante la opinión pública como una incompetente. Por su parte, el gobernador del Atlántico, José Antonio Segebre, indicó que quien debe buscar ayuda o dar un paso al costado es Cofenalco Valle. Cofenalco Valle, digamos, no ha logrado hacer las intervenciones que el Fondo le encomendó. Los diputados y alcaldes del sur del Atlántico indicaron que la peor tragedia que le sucedió a esta zona del departamento se llama Fondo de Adaptación. Desconsolada y pidiéndole a Dios que le devuelva a su hijo, se encuentra hoy la madre de Carlos Eduardo Meza Barrios, el joven de 16 años, que ayer pereció ahogado cuando tomaba un baño en este cuerpo de agua en el municipio de Ponedera. Carlos se tiró y no ha salido. Yo le dije, ¿a dónde? No, que en el pozo. Y yo salí en una moto enseguida. No la habían encontrado cuando yo llegué. Fue precisamente ahí en ese lugar donde Fraizar, un amigo de Luis Eduardo Meza, lo vio por última vez bañándose en esta laguna. Triste porque nunca más volver a ver a su amigo de infancia tomando los acostumbrados baños en el llamado Hawái, se encuentra hoy Arlet. Lo comenzamos a gritar, Carlos, Carlos, y nada. Entonces yo dije, vamos a buscar uno de la finca para que nos ayude a buscarlo. Y fuimos a buscar el muchacho de la finca y él vino. Pero él dijo, no, porque eso está muy hondo. El joven quien residía en el corregimiento de Cascajal, hacía solo un mes que se había ido a vivir junto a su madre al municipio de Ponedera. El proyecto que busca implementar un sistema de servicio de lujo a través de taxis tiene inconformes a los gremios tradicionales, pues aseguran que el objeto para el que fueron decretados los carros de servicio especial se han desviado. Ese servicio está legalizado y está aprobado por el Ministerio de Transporte principalmente para hacer traslados intermunicipales o interdepartamentales. Pero aquí en Barranquilla y en todas las ciudades del país se está dando que estas camionetas, esta marca de Uber, está haciendo carreras urbanas, está acoyendo a los clientes de los hoteles o a personas de universidades. El contrato se debe estipular la forma de pago y esa forma de pago debe ser entre el contratante y la empresa, la empresa de servicio especial. No pueden recibir pago por parte del usuario. De otra parte, el funcionario sostuvo que se encuentran a la espera de un trámite en el Consejo Distrital para dar vía libre a la licitación del proceso de implementación de taxímetros en la ciudad. Estamos esperanzados en comenzar ese proceso a finales de este año y continuar el resto del año que viene hasta pasar por todo el parque automotor individual, la revisión a ese tipo de vehículos y autorización para uso del taxímetro. Puntualizó el secretario que desde hace 20 años no se implementa este sistema en Barranquilla. Según Antonio Borges, existen varios elementos jurídicos por los cuales la Alcaldía Distrital no puede ser trasladada al sector de La Loma, tal y como se visiona en proyectos de la administración, quien anunció además que el 20 de agosto será colocada la primera piedra de este proyecto. Ese traslado generaría sin lugar a dudas impactos negativos en lo urbanístico para el comercio y para todo lo que tiene que ver con la recuperación del centro histórico. Hay un tercer elemento que es de orden financiero y que tiene que ver con derechos colectivos como el patrimonio público y el espacio público. Sostuvo el jurista que de no recibir respuesta positiva ante la Acción Popular Interpuesta tomaran otras vías de hecho que permitan frenarlo. Formulamos la petición, se vence este viernes el término y si de aquí al viernes no hay respuesta positiva a nuestra petición o no hay respuesta, la próxima semana radicaremos la Acción Popular con petición de medidas de suspensión provisional para tales efectos. Puntualizó que si lo que se quiere es recuperar el sector de La Loma, se debe buscar alternativas urbanísticas que así lo permitan. La medida en cuanto al parqueo en la carrera 58 entre calles 79 y 99 ya pasó su etapa pedagógica y a partir de hoy se iniciaron las sanciones a quienes infrinjan la norma. El tema de la multa entonces sería unos 15 salarios mínimos diarios vigentes y la posibilidad de que si dejaron el carro abandonado lo podemos inmovilizar. Indicó el secretario que se busca además mitigar el caos vehicular teniendo en cuenta las obras de infraestructura vial que se adelantan en zonas aledañas a la antes mencionada. Estas vías lo que queremos es con los cambios que hicimos de sentido aumentar la capacidad para que más vehículos pudieran usar esa vía y no hubiera tanto acongestionamiento. Los horarios de restricción van desde las seis y media hasta las nueve y media de la mañana, del 12 del día a tres de la tarde y finalmente de cinco y media de la tarde a ocho y media de la noche. El mandatario seccional precisó que mientras estas obras se ejecutan, el sector será rellenado con arena con 11 camiones procedentes del departamento del Atlántico. La gobernación del Atlántico y la gobernación del Magdalena, con los camiones que son alrededor de 15 camiones, podamos trabajar en el relleno de playas para lograr contener un poco en estos 15 días las afectaciones o la erosión que se da como consecuencia. El gobernador Segebre anunció que se busca que el gobierno nacional garantice los 4.500 millones de pesos, que es el valor de las obras finales y totales en el kilómetro 19. Sostuvo que el presidente Santos está poniendo todo el empeño para sacar adelante este importante proyecto. El gobernador Segebre anunció que el presidente Santos está poniendo todo el empeño para sacar adelante este importante proyecto. El gobernador Segebre surfing Walts al Sp